Amigos, amigos pescadores, buenos días, como puedes ver, el mar está todavía loco, el otro frente, yo creo, no sé qué pasó, hay mucho aire, mucho viento y ya no podemos pescar en la playa para nada, creo también la marina está cerrada ahora, entonces, ni modo, pero que yo te voy a mostrar unos de mis secretos, ya, secretos es una palabra grande, pero tenemos un pequeño torneo este domingo el 28 en la laguna de Mañaltepec, entonces, como tengo muchas cosas a preparar, voy a mostrar algunas cosas que sirven, que están muy muy buenas para pescar en la laguna, y recuérdate, no todo costa mucho dinero, a veces las cosas fáciles, siempre, valen más que un saluelo de cientos y descientos de pesos, ok, pero sígame, te voy a mostrar algunas cosas, también al final del video, te da un link de una tienda en México, Pescarcraft, Stefan Ashcraft me ayuda mucho en el pasado, porque yo empiezo a hacer mi hulis, mi gomas, como dicen, y después poppers, y poco a poco hacemos unas cosas, Stefan está muy muy bien, para preparar, para hacer moldes, y primero vamos a enseñarte un poco, que yo tengo, por el torneo, mira, esta es mi caja principal, y tú puedes ver que, hay cosas, cosas, hecho en casa, como este, este es, Yosuri, no, este es un estilo Wild Dog, algunas cosas, este son, lagos, para probar, no lo sé, 10 gramos, es un poco pesado, creo en la laguna, este es un poco más, pero es, este fue el peso mínimo, este, es mi viejo Sammy, de Europa, los robados, me encantan, aquí también, tengo prisas con este, con mi kayak, en, aquí, en la bahía, enfrente, de gallos, este, esas son las cosas, que, sirven bien, en la laguna, los gomas, hecho con, la ayuda de Stefan, y ya, y ya, son cosas también, fácil, si tienes los moldes, y poco de, explicación, este es un, que yo hizo, hay unos días de, como prueba, este cosas, muy muy efectivos, seguro este, este, este modelo, el color, para mí, no es tan importante, pero, que es importante, es que, hay un lado, este lado, que brilla mucho, que tenemos, que tenemos más allá, todo, van aquí, estoy preparando este, un, pequeño, mino, mino, fire tiger, de 7 centímetros, también muy muy efectivo, como ves tengo varios también los pequeños, 5 centímetros, muy buenos me hice a buscar un poco que raben, pero me falta todavía un paquete están aquí, aquí están los otros, también son minos, si ves mis videos que están publicados tienen muchas capturas con este, son los minos un poco más grandes también tengo una pagina donde se vende uno de estas cosas no es vender para ganar dinero, solo es vender porque yo compre un montón tenía la oportunidad de comprar muchos y ya, lo hice y ya si no lo venden a mi no me importa, son buenos y me sirven mucho también algo importante, lo importante de algunas son los triples, los anzuelos por este pequeño hasta 9 centímetros, yo voy a pescar con el número 4 por algo más grande, este número 6 aquí, aquí tengo más, 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 cosas por la laguna G-heads, aquellos legueros, 4 gramos aquí tenemos, otros destrozadores, este es un poco como Storm, casi igual el plomo adentro, legero, pequeño, estos aquí son muy muy buenos también hay en las piedras allá, abajo, con las gomas, muy 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 buenos el Crapimax, es un poco ya, de secretos de la laguna, bien te puedo asegurar, si tienes este en tu casa, ya, te necesitas sacar algo o no la única cosa que, que es muy importante es saber, o leer el agua y ver que pasa si hay mucha actividad en la superficie también puedes pesca, también puedes pescar con este pero, te pescas arriba, no le dejas bajarse rápido y seguro que salen los peces entonces, si no ves la actividad arriba, entonces se complican las cosas es la pesca más complicada que vamos a tener este domingo, porque se fue la luna lleno y, ahora tenemos unos días, muy 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 duro para pescar, creo también en la laguna y que, creo que, el estilo, o, la única cosa que va a dar algunas picas, también sería este uno como este, pero, no arriba, abajo, y muy muy lento, entonces casi no lo mueves, suave, se baja muy muy tranquilo, con este vas a, y si este no funciona, entonces nada funciona amigos yo, voy a empezar con este, un minuto 7 centímetros, como 5 o 6 gramos Fire Tiger, y con un caña de un pie, un parte, muy ligero, la caña el software es 5 mil, es un poco pesado, por la laguna para ella, lo tengo, lo tengo más ligero ahora puedes, puedes comprar otro, un ultra ligero, un 7, más, más ligero, en el futuro, por así ahora, entonces, falta, el secreto, secreto enorme, que no es, solo, tener material y todo, listo, perfecto, es parte de tu vista completa, que, no solo vas a pescar para sacar peces, vas a pescar, a disfrutar la naturaleza, cuidar la naturaleza, no matas nada, no dejas basura, por favor, estamos en un temperado muy muy seco ahora y necesitamos a cuidar todo lo que podemos, ok, aquí, yo voy a recoger todo en mi caja, ahí mi maleta, todo, todo que tu ves aquí, todo va al tornillo, puedes que te vea allá, si no, cuídate mucho, suerte con la pesca, y por favor, suscríbete, y dame un like, y comparte el video, haz mucho por allí, gracias, hasta luego, bye bye y y y y y y y y